Después de ir a comer al Max Prime, pues regresamos y ahora vamos a hablar de algo que, pues qué bueno que las revistas también ya han considerado el ciberespacio y le están dando la importancia que merece a través de estar en línea con los contenidos que, pues ya son una tradición, sobre todo aquí en México. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una revista que sus mamás seguramente tenían y era nada menos que la publicación de Kena. Bueno, pues Kena afortunadamente hace ya dos años que también ha crecido muchísimo en lo que es la cuestión digital. Tan es así que ahora ya es Kena.com y pues está con nosotros para hablar de todos estos proyectos, sobre todo de apoyos sociales que día con día está haciendo Kena.com y es Dolores Mateos que está con nosotros, su editora. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Roberto por la invitación. ¿Verdad? Aquí están ustedes muy pro ya en las redes, ya están con todo. Totalmente, ya migramos finalmente, o sea ya. Es que es algo que la, ¿cómo se dice? Ya la modernidad tenía que ser, ¿no? Totalmente. Ya en algún momento cuando el destino nos alcance, seguramente tú, tus papás sí vieron esa película, tú no, pero este, ya nos alcanzó el futuro y pues afortunadamente ya los medios de comunicación son mucho más sólidos a partir de estar en la web. Totalmente y la verdad es que esta migración ha sido bastante benéfica para los contenidos de Kena porque son totalmente multiplataforma, entonces tenemos más opciones de poder divulgar contenidos y campañas como la de Mujeres Ayudando a Mujeres. A ver, precisamente ustedes ya llevan, este, pues bastante tiempo, obviamente trabajando con el público femenino que es quien le quena prácticamente, este, y ya han hecho diferentes campañas, ¿en qué versa, de qué versa está? Pues mira, a partir de la planeación estratégica de contenidos del dos mil dieciocho está totalmente enfocada en sumarnos a todas las causas que tengan que ver con mujeres, ¿no? Ok. Vamos a tocar muchos temas, pero nuestro eslogan de este año es Kena Mujeres en Acción. Mujeres en Acción. Exactamente. O sea, Kena Mujeres en Acción. Kena Mujeres en Acción. Este año, esa es nuestra tesis, eso es lo que queremos lograr, queremos accionar, ya, ya, ya pasamos por el tema de la creación, ya pasamos por lo que queremos, pero ahora es el siguiente paso y es crear la acción. Entonces, cada mes, Kena va a estar eligiendo un tema en el que vamos a empezar a tratar de mover como, pues todas esas conciencias femeninas para empezar a realmente dar el paso y accionar. Ok, perfecto. ¿En qué, a partir de cuándo, qué tiempo va a estar, qué sucede? Bueno, en el mes de marzo ya estamos casi finalizando nuestra campaña. Sí, claro. Hashtag Mujeres Ayudando Mujeres y, bueno, obviamente fue inspirada en el mes de la mujer y nuestros temas fueron totalmente centrados en la importancia que tiene que las mujeres hagamos tribu, que las mujeres nos empoderemos nosotras mismas. A partir de eso hicimos un montón de contenidos relacionados con trabajo, con amistad, con relaciones, pero todo, todo enfocado a la importancia que es que nos ayudemos entre mujeres, ¿no? Ya atrás esos mitos de que nos ponemos el pie, de que no podemos trabajar juntas, de que no podemos ayudarnos porque es una necesidad más que cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, pero nosotros en México definitivamente estamos en un mundo que podríamos definir como un matriarcado, o sea, las mujeres son las que ahora ya ganan más dinero, las mujeres son las que, porque son mamás, son este… Emprendedoras. Emprendedoras, o sea, tienen que solucionar también la cuestión del hogar y eso yo creo que esa versatilidad o esa… Esos diferentes roles han hecho que la mujer tenga que convertirse en supermujer o el concepto que se venía manejando a principios del siglo, que era el de la superembra, ¿no? Entonces, pues más empoderadas todavía. Todavía, pero ¿sabes qué? Hay que estar organizadas para eso también y yo creo que todavía falta el poder organizarnos como género, si quieres decirlo así, para realmente poder empezar a ejecutar y a generar cambios. Oye, alguna vez me dijo una amiga que el hecho de querer buscar el empoderamiento ya hablaba de que ya automáticamente ya tenías como la desventaja porque ya te estabas reconociendo que no estabas tú en el lugar que te corresponde, en el lugar que ante la sociedad. Digo, si es un hecho definitivo, siempre lo hemos visto que si le pagan más a un hombre, si van a contratar a una mujer a un hombre, pues prefieren al hombre. O sea, por diferentes situaciones, simplemente por el hecho también, la posibilidad de ser madres, ¿no? Entonces, este, pero ¿tú consideras que sí está en una desventaja el hecho de que tú piensas que estás en desventaja? Yo creo que no tendría que verse como una desventaja de principio. Ok, porque pregunto, porque basándome en esto que me comentó, que sí me puso a pensar mi amiga, dije, pues sí, es como si yo digo, yo estoy calvo y digo, ¿por qué rechazan a los calvos? A los calvos, claro. Entonces, ya automáticamente yo ya me estoy, estoy centrando en la debilidad que yo considero. Totalmente. Cuando realmente no es una debilidad. No, yo creo que no lo deberíamos al menos de ver de esa forma, yo creo que no es una debilidad y yo creo que el ejercer, el empoderamiento, pues es algo muchísimo más profundo. Que sí, o sea, es el siglo de las mujeres y que si bien hay cosas que aparentemente son muy ilógicas, ¿no? Pues son reales, ¿no? Yo creo que hay que empezarlas a tocar desde lo básico. Oye, ¿cómo les fue con la campaña? O sea, ya que ya termina marzo, ¿qué pasó durante este tiempo que ustedes estuvieron ya interactuando con el hashtag y con las redes? ¿Qué fue lo que les dijo el público? Pues hubo mucha conversación, hubo mucha conversación, sobre todo, bueno, en nuestra, en nuestra red, en nuestra plataforma de Facebook, hicimos como varias encuestas sobre, pues, de qué manera nos poníamos el pie o qué onda, este, y yo creo que generó conversación, que es lo más importante, ¿no? Tenemos muchos videos en Instagram que pueden ver en donde algunas famosas estuvieron compartiendo su testimonio sobre la importancia que es, este, ayudarnos y los pueden ver ahí. Y, bueno, sobre todo, yo creo que lo más padre, pues, fue crear la iniciativa y realmente llevarla a cabo, ¿no? Creo que el hashtag Mujeres Ayudando Mujeres debería de quedar, así como el que tuvimos en febrero, que se llama Hashtag Yo Primero. Claro. Y estos hashtags realmente se están convirtiendo como ya más bien en una bandera que queremos tener durante todo el año, ¿no? Y que realmente puedan usarse para un montón de temas, ¿no? O sea, Kena no nada más habla de temas de empoderamiento, ni de feminismo, ni cuestiones sociales. Kena habla de muchas cosas. No, de todo el universo que es totalmente femenino. Totalmente. Y que lo tienes que aplicar desde ahí. Por supuesto. O sea, en todo. Sí, o sea, Kena, yo digo, la razón de ser es todos estos temas de que empoderarse a partir de la belleza, a partir de la salud, a partir de la convivencia. O sea, todos estos elementos que en un momento dado no se habían tomado como eso, como factores para, como, ay, sí, voy a ver mi revista de moda y vamos a, que también es un hecho, ¿no? La forma como te vistes es un camino para empoderarte. Totalmente. O para identificarte ante los demás desde tu postura, ¿no? O sea, tú ves a alguien vestido, una mujer ves de trajes aster, te queda claro que lo más seguro es que sea una directora. Antes, ahora ya no, ahora ya la puedes ver en un vestido maravilloso, un halter y también sigue siendo la misma directora, ¿no? O puede traer tenis, ¿no? O puede traer tenis también con sus, este, con sus converse clásicos y también puede ser la directora, que de hecho sí, ya sucede, ¿no? Sí, perfecto. Entonces ya, quitar un poco las etiquetas. Exactamente. Y aquí han venido muchas, este, fundaciones y, y sí, y creo que sí hay mucha conciencia en general en todo, vamos a llamar en el, en el sector femenino, de ayudarse. O sea, pero sí, ahora sí que sí estoy pensando un poco en, en que sí están un poco disasociados los esfuerzos. Entonces, el chiste es generar, pues, una, una misma ruta para que todo asumen, ¿no? Porque la idea es ganar, ganar. Totalmente. Y quitarnos como todos esos clichés de que, de, de, de que si ella avanza, yo no avanzo, ¿no? O sea, finalmente vamos a abrir la brecha para que, pues, estos todos micromachismos que tenemos las mismas mujeres, incluso en el trabajo, pues, ya no existan. O sea, ah, este, le aumentaron el sueldo porque se metió con el jefe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es tan fácil decirlo. Bueno, o sea. Bueno, yo sí sé de historias, ¿eh? Yo sí sé, no es por intrigar, pero sí. Hay unas que sí hacen casting horizontal. Ay, Dios. Perdón, pero sí. O sea, perdón, pero este, va a sonar muy machista. Ok, sí. Pero sí es cierto. Pero el chiste es que hay una, hay una, bueno, dicen las, las asesoras de imagen, varias han coincidido, que muchas veces el hecho de que una mujer se cuide o una mujer se vista es precisamente para que sus amigas no hablen mal de ella. Ah, bueno. O sea, imagínate el parámetro, no es para que tú, para que ella, la que se está, la que se está vistiendo de tal forma, este, para ella, sino más bien para que las otras no lo ataquen, ¿no? No, qué fuerte. Y han coincidido varias, ¿eh? O sea, varias asesoras de imagen que han venido aquí al programa en diferentes momentos a darnos una entrevista. Y pues, me llama la atención. Sí. Porque sí, entonces quiere decir que sí se da un poco este rollo de, de la envidia, vamos a llamarle. Cien por ciento, sí. ¿No? Entonces, ¿cómo le hacen ustedes? Por ejemplo, ahora que ya están con esta iniciativa, ¿de qué forma se puede llegar? Comunicarlo. Habrá que preguntarle a alguna, alguna socióloga, a alguna psicóloga, ¿cómo puedes evitar esto? Porque obviamente muchas de las mujeres, y de hecho aquí en México la fuerza, la fuerza laboral, por ejemplo, todas estas empresas de multinivel, son de mujeres, mujeres que pues están en la disyuntiva porque sacar a la familia adelante porque resulta que el marido es golpeador, las dejó, este, se murió, este, no tienen la educación, pero sin embargo, pues ya tienen dos, tres, cuatro hijos y la única opción es, este, pues salir a vender y no saben cómo, pero sin embargo, estas mismas empresas han ayudado y han apoyado esto. Entonces, me llama la atención porque quiere decir que hay un factor de descontento, pero ese factor de descontento hace, cuando ellas lo reconocen, como diré alguna vez, escuché a alguien, la acción cura el miedo, entonces, lo que ha pasado es que han salido adelante y por eso es que hay grandes mujeres en todos lados. Totalmente. También tenemos ya sillos de empresas muy importantes, entonces, que nunca se hubiera imaginado, fíjense, que hubiera una mujer. Claro, y la verdad es que todo eso tiene que ver con justamente el empoderamiento. Pues supongo que la campaña no va a ser solamente durante este tiempo, ¿no? No, la verdad es que vamos a estar manejando todos estos contenidos durante todo el año, pero como cada mes tenemos uno diferente. Claro. Este, este estuvo muy enfocado en el mes de la mujer. En el mes de abril traemos otro tema totalmente distinto que tiene que ver, sí, con el empoderamiento, pero de tu salud y de tu bienestar. Ok, entonces, para este mes ya ustedes van a estar trabajando, empoderarte a partir de lo que es lo básico, la salud. Exactamente, así, o sea, es tu prioridad, tú eres primero, antes de cualquier cosa, y ya empezar a tomar decisiones importantes sobre el tema de tu salud, no hacer conciencia de eso. Oye, ¿por qué eligen en abril hacer esta campaña? Digo, porque si yo pensara en salud, lo primero que me viene a la mente es la acción del cáncer de mamá, que ya sabes que hay una campaña a niveles de... En octubre. Que tenemos... En todos lados, digo, también afortunadamente, también Kena.com se ha alineado, y entonces, ¿por qué? Porque se trata de sumar, entonces, no te creas otro mes, sino más bien ya en el mismo mes, donde ya se está luchando por esta causa, estás. Entonces, ¿pero por qué en abril? Híjole, nos empezamos como a encarrerar, y dijimos, vamos a hablar en febrero de... Es como lo básico, vamos a suponer, como de establecer una estructura, y que lo más importante es tu salud. Sí, o sea, y tiene que ver como con todo este primer semestre en el que empiezas allá a generar cambios, y empiezas a tener metas y retos, y también viene porque venimos de temas muy densos, como el tema del mes de la mujer, venimos a... hablamos de empoderamiento corporal, y de aceptarte en febrero, y quisimos dar un poco un respiro, pero no por ello menos importante, ¿no? Al tema de valorar tu salud, tu bienestar, tu espiritualidad, antes que cualquier cosa, porque a partir de ahí, entonces, puedes empezar a accionar otras cosas, ¿no? Pues ahí está. Oigan, estamos aquí en La Buena Vida, estamos platicando con Dolores Mateos, que es editora de Kena.com, sobre todos estos temas que ustedes pueden encontrar, métanse por favor ya a la página, para que puedan, ponganle like, por supuesto, ponganle sus favoritas, para que puedan tener mes con mes, cada una, y se sumen también a cada una de las campañas que seguramente van a estar haciendo, así que, vamos a seguir, para que nos debele, ahora sí, cuál es su calendario editorial, de todo el año prácticamente, y regresamos. La Buena Vida Pues estamos aquí con Dolores Mateos, editora de Kena.com, que nos habla sobre esta, pues esta campaña prácticamente que están lanzando ahora en abril, sobre cuídate a partir de ti, de lo básico que es tu salud. Bueno, entonces, ¿qué más acciones van a tener ustedes? Vamos a estar teniendo un montón de contenidos relacionados con el tema de la salud, con el tema de la bienestar, a partir de, 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 sí, o sea, empoderarte con estas decisiones para poder hacer cualquier otra cosa. Seguimos el calendario editorial, más o menos te doy como un poquito. A ver, pero entonces vamos, a ver, aquí en abril van a hacer ustedes esto, ¿por qué? ¿Qué han notado? O sea, la mujer se descuida demasiado. Exactamente. No sé si tiene que ver como justamente con, con cuestiones culturales, pero lo que notamos es que nosotros siempre somos las últimas en atendernos. Claro, sí. Ya ni siquiera hablamos de una prevención, ¿no? O sea, porque prevenir. Que no existe. Prevenir. Aquí en México realmente no hay una cultura de prevención. Totalmente. Y eso lo podemos constatar de, este, el momento, digo, cualquiera que haya tenido una, 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 un familiar o una mamá o una tía o incluso una hija o, bueno, cualquiera, de cualquiera, aquí no importa el género, este, en un hospital la cuenta es impresionante, ¿no? Totalmente. Y si no lo tienes, bueno, pues entonces tienes que ir a, ustedes saben cómo está el sector salud, que la mayoría de los hospitales desgraciadamente operan más por la voluntad de la gente que está, o sea, porque realmente si hay gente que tiene la, la, la actitud de servicio que por los insumos, ¿no? Hay veces que no está, la mayoría de la gente tiene que terminar comprando todo lo que necesita su, su paciente para que lo atiendan, porque el hospital no tiene, porque el gobierno no, no terminó de entender qué hace con los recursos, ¿verdad? Entonces, pero bueno. Si partimos de ahí, pues ya es como un viacrucis, ¿no? Exacto. Entonces, la mejor es la prevención, como a partir de saber qué es lo que debes hacer. No, y aparte saber que, que tu salud es tu responsabilidad. Ah, no, claro, como todo, ¿eh? Claro. Como todo. Y que a partir de ahí no vas a poder hacer nada, no vas a poder cuidar a tus hijos, no vas a poder ir al trabajo, ¿no? No vas a poder vivir empezando, ¿no? No vas a poder vivir. O sea, tan sencillo como eso. Exactamente, pero es increíble que a estas alturas, pues ni siquiera tengamos justamente un sistema de prevención, pues avanzado, ¿no? Bueno, porque. Que nosotras mismas. Porque yo creo que también es una cuestión de que también se puede, podemos buscar este, que la gente lea, ¿no? O sea, ahora que son ustedes punto com, obviamente eso genera que los contenidos sean más ligeros. Exactamente. O que sean mucho más, este, condensados. Y con mayor cantidad de información para que, obviamente, la lean. La lean. Y entonces estén actualizadas. Así que, si quieren este mes de abril, ustedes métanse a kena.com y ustedes puedan estar enterándose, pues, por qué debes de cuidar lo que comes, por qué no debes de cuidar. Check-ups. Check-ups, sobre todo, ¿no? Salud sexual, vamos a tener salud mental. Exacto. Salud laboral. Sí, que también eso es muy importante porque muchas veces, hay un libro que les quiero recomendar que se llama La mente como medicina. Ah, es buenísimo. Ya lo leíste, que bueno, me da mucho gusto porque habla precisamente de esto, que muchas veces nosotros no identificamos cuáles son los factores que nos están detonando una enfermedad. O sea, como el hecho de, a lo mejor estás en un trabajo que no te gusta, a lo mejor no está realizada porque no estás estudiando lo que deberías o porque te sientes encadenada a ser madre y resulta que, pues, te gustaría también emprender, ¿no? O sea, cosas así. Y eso afecta totalmente y directamente tu salud, ¿no? Ahí está. El cuerpo habla. Ok, entonces, ¿qué más? Bueno, eso lo vamos a tener en abril. Ok. Vamos a estar generando muchísima conversación y vamos a estar, pues, sí, tratando también a fondo estos temas. Les sugiero que estén siguiendo como todas nuestras plataformas. La misma, ¿verdad? Todas es kena.com. Kena.com. O en el caso, ahí están las redes. Y redes sociales. Para que ustedes lo tengan. Ya saben que unos son más de Face, otros son más de Instagram, otros son más de Twitter. O sea, en el que, la plataforma que ustedes quieran, pero el chiste es no perder la oportunidad, sobre todo porque además es gratis. Sí. O sea, entonces, la información y además con este, pues, con la expertise de Dolores Mateos, que ya, bueno, obviamente es una de las periodistas más reconocidas en el mundo del estilo de vida, déjame decirles. Por esa razón está aquí, también conversando sobre lo que van a generar durante este mes. Hay algo que te quiero decir antes de irme y es kena cocina primavera. A ver, va. Bueno, vamos a ver. Bueno, es una de las clásicas. Es una clásica. O sea, ¿quién no tuvo algún momento una de las revistas en donde para hacer el pollo, para hacer la cena de Navidad, para los festejos de, pues, incluso pasteles? O sea, yo me acuerdo, no sé, era una cantidad. Ya era como una biblia, porque antes era, o sea, las mamás sí conservaban la revista. Las conservan. Todavía, ¿verdad? Pero totalmente, los puestos de revista todavía se encuentran. Sí, todavía, sí, es cierto. De hecho, aquí muy cerca hay uno donde tienen algunas de ustedes que, que bordados, ¿no? También, este, tienen otra de, para Navidad. Unas joyas. O sea, sí. O sea, bueno, pero específicamente ahora, ¿qué en la cocina? ¿Qué en la cocina? ¿Qué nos propone? Primavera va a tener un montón de recetas, más de 70 recetas inspiradas en toda la época de calorcito. Primavera, veneno. Y obviamente, cuaresma, ¿no? Que de hecho, esta es la, la primicia de la portada que ustedes, este, pues, esta también ya va en .com o esta sí va impresa. Va a estar, obviamente, también como apoyándose. Perfecto. Pero este es nuestro impreso y, nada, va a estar circulando dos, tres meses. Así que tienen chance todavía de, de comprarla. O sea, sobre todo. Está súper rica. Sí, 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 son, si ya cocina, ¿verdad? Y quieren sorprender, o en un momento dado quieren hacer las cosas más fáciles. Porque yo creo que. Sí. Para cocinarse se necesita tener sazón y también paciencia. Sí, pero la verdad es que la receta. No, porque no cocino, pero bueno. No, las recetas están bastante fáciles de hacer, ¿eh? Sí. Sí, están muy buenas. O sea, incluso para alguien como yo que en su vida ha ido más que a hervir el agua y se le evapora. Sí, totalmente, porque yo soy como un poco de ese bando también. ¿Cómo? No, pues tienes que agarrarle el gusto y para eso hay que meterse. Es que mi marido es que. A partir de. Ah, no, pues sí. Con razón. Miren, eso fue inteligente. Ella sacó adelante lo que es su, su, su factor empresarial. Ya es, este, una mujer reconocida en el medio periodístico, pero su lado flaco precisamente es la cocina. Entonces, supo a llegarse de un chico, ¿verdad? Este, además lo importó. Entonces, este, allá del cono sur y casualmente cocina delicioso. Además tiene unos restaurantes muy buenos. Entonces, este, que se los recomendamos. Pero el chiste es que también, ah, de veras, estamos a nada. De que el taller de bordado, ¿qué es eso? Eso, taller de bordado. Antes de que se nos vaya, vamos a tener el veinticuatro de marzo un taller de bordado. Pues ya, ya estamos. Ya, ya pueden meterse. Toda la invitación está en el Facebook de, de la revista Kena. Para que se inscriban, es gratuito, pero bueno, obviamente es de cupo limitado. Sábado. Sábado. Sábado veinticuatro. Es un bordado colectivo. Pero, ¿cómo va a ser? A ver. Va a haber un, es, primero vamos a ver un documental. ¿Pero en dónde? Ahí, en la casa de Cicaltepe. Ok. Ajá. Vamos a ver un documental que habla sobre el amor propio. ¿No? Este, después de ese documental vamos a tener un montón de mantas para poder hacer un bordado entre veinte mujeres y tener un resultado. Veinte mujeres que ya, ya lo, ya lo saben hacer o qué? No, no, no. Va a ir una instructora. Ah, ok. Sí, es Wendy. ¿Y por qué veinte nomás? Porque es de cupo limitado. Sí, sí, sí. Porque si no sería todo un relajo. Pero bueno, esta es como, la idea es reunirnos, la idea es hablar sobre la importancia de empoderar nuestro cuerpo, de sentirnos bellas, de sentirnos hermosas. Ajá. Y este, y de paso hacer un bordado súper bonito con Wendy Alejandra, que es la maestra que nos va a estar ayudando. Y nada, pues les sugiero que se metan porque es de cupo limitado y vamos a estar haciendo como la selección de las asistentes. Basada en su talento, basado en qué? ¿Qué? No, me refiero para que entren a hacer el bordado. No, esto, es totalmente introspectivo. No necesitas saber bordar. Ah, ok. Lo que necesitas es llevar muchas ganas para darte cuenta que eres hermosa por sobre todas las cosas. Ok, eso está obviamente dentro de este mes. Sí, este mes. Exactamente, estamos cerrando el de, antes de que se vayan de Semana Santa. Exactamente. Las que se queden en la Ciudad de México, participen porque es algo muy interesante. Muy padre, sí, totalmente. Y bueno, en mayo, híjole, en mayo está padrísimo porque viene un especial de Madres Primerizas. Ok. Y vamos a tener un súper evento que no va a ser de 20, 15 personas, va a ser un evento muchísimo más grande y vamos a tener como varios, este, bueno, varias mujeres hablando sobre el tema de la maternidad y están todas invitadas. Ya les estaré dando más sorpresas con eso porque todavía. No están armando. Ya está armado, pero en abril empezamos a comunicar. Oye, me llamó la atención que en este evento de taller de bordado colectivo. Sí. Están, este, pues tienen de patrocinadores justo al gobierno de la Ciudad de México. Pues es que se integra obviamente porque lo estamos haciendo con un espacio, este, de la Ciudad de México. Ah, perfecto. Entonces, les gustó muchísimo la idea, sobre todo por este concepto que trae de amor propio y sección sumar. Así que nosotros estamos felices de poder estar en ese lugar, de que nos hayan abierto el espacio, que no es fácil entrar ahí y que aceptaron porque realmente es un punto de convivencia que va más allá de bordar o de ver un documental, sino tiene que ver con reunirnos, con hacer tribu, con conversar y empoderar nuestra belleza un poco, ¿no? Nuestro cuerpo. Ok. Y, este, aparte de las siete que tienen, bueno, de las veinte que van a estar, supongo que esperan que llegue mucha más gente, ¿no? ¿O cómo? No puede llegar más gente. No puede llegar más gente. Oh, bueno. Para eso. Yo que quiero ahí mandarles unas aires. Estaría, estaría increíble. Pero la verdad es que sí, es cupo súper limitado. Pero lo que sí quiero decir es que hashtag comunidad. Para que tenga mayor difusión, ¿no? Sí, obviamente. Y que es gratis. O sea, un taller así, pues, tiene normalmente un costo. Pero este taller, todos los talleres y todo lo que hace Kena es totalmente gratuito. Entonces, yo lo único que sí quiero como dejar claro es que hashtag comunidad Kena es justamente un espacio para todas estas mujeres empiecen a ejercer cosas. Entonces, si tú sigues ese hashtag, si sigues a Kena.com, vas a poder entrar a cualquiera de las cosas que vamos a estar haciendo todo el año. Oye, fíjate que sería interesante. Y digo, y esto es, ahí después ustedes lo pueden hacer. Es esta cuestión de que si ya tienes gente, ya tienes algunas mujeres que los empiecen a seguir. Sí. Y sobre todo que empiecen, a lo mejor de menos cero, ¿no? O sea, con la autoestima baja. Exactamente. Sin esta cuestión de recursos, sin, o sea, hacer como el proyecto que sea a un año y que a través de todo lo que ustedes estén generando se pueda hacer una evaluación sobre el cambio que tuvo a partir de que tuvo el conocimiento que Kena.com les brindo. Sería increíble. Ya, ahí está la idea. Es una chambota. Totalmente. Pero así sea una, así fuera una, yo creo que sería el proceso porque estaría muy interesante porque muchas veces puedes tomar una, y lo digo también porque de repente lees un libro y no aplicas, no aplicas lo que estás ahí. No generan cambios. Porque a lo mejor hay factores que no están dentro de tu conciencia y entonces el medio es el que te, el que te está delimitando o te está limitando y a pesar de que tú tengas toda la, el know-how incluso de una clase o de un, o de un curso o de un libro y entonces ¿qué pasa? Pues que se pierde, o sea, el esfuerzo que se hizo no logra y yo creo que puede ser muy interesante, el, a nivel este, puede ser experimento si gusta. Ejercicio. O ejercicio o puede ser este, convertirse en una realidad en el cual para otras mujeres conocer una historia a partir de que a lo mejor este año iba a empezar a, a leer Kena.com y resulta que se perdió la iniciativa de empoderamiento, que dentro de un año se entere de que gracias a que una mujer que estaba en la misma situación que ella, pudo salir avante gracias a que hubo un seguimiento, porque yo creo que mucho de los problemas que hay es que la, la gente o en este caso las mujeres tienen como, como este factor de, de andar solas, o sea, no, y no hay, no hay como, no hay como, no hay como decirlo, hay que perseverar en soledad, pero cuando ya sabes que hay alguien que te está apoyando. Claro. Entonces. Justamente. Ahí se las dejo de tarea. Está increíble. Para que así sea una, yo creo que ya con eso ya la labor es, y, y que sea por su propia voluntad, o sea, nada más es, este, pues sí es una, una tarea hacerse un poco responsable de, de alguien que, que tiene, este, las ganas, pero que no sabe cómo, pero que te toma de la mano y dices, bueno, pues va. Y la verdad es que nosotros somos el canal, pero realmente lo que hacemos es juntar mujeres, y yo creo que a partir de que juntas mujeres, las cosas empiezan a suceder, estamos seguros. Ah, ok, perfecto, pues ahí está. Oigan, pues ya nos ganó el tiempo, creo, y pues un gusto. Gracias. Bueno, que bueno, esta nueva cara de Kena, que era la, la, la revista oficial de las mamás que cocinaban, que decoraban, que cocían, que este, que bordaban, ahora ya es una queda punto con mucho más dinámica, mucho más versátil, llega al infinito y más allá, donde quiera que sea, bendito internet que nos permite estar conectados, y sobre todo que está a cargo de, pues, una, una joven talentosa periodista que este, que le está echando todas las ganas, y qué bueno que trae toda la pila para sumar los esfuerzos de todas las mujeres. Muchas gracias. No, gracias a ti, qué padre, y síganos, vamos a estar aprendiendo. Pues ahí está, entonces, ahí yo les voy a recomendar a varias amigas para que se metan, se lean, y sobre todo que hagan comunidad, como tú dices. Hagamos comunidad. Que es lo que necesitamos, que nosotros todos vayamos a un solo camino, entonces, ahí está. Bueno, pues gracias. Adiós. Oye, pues, nos estamos viendo, ya estamos aquí en La Buena Vida, ya saben, nos estamos viendo, vayanse de vacaciones, pásenla muy bien, y si salen, cuídense, y si no salen, pues lean mucho, diviértanse mucho, porque también la ciudad es bastante disfrutable, cuando habemos menos. Soy Roberto Yaño, nos estamos viendo. Bye. Radio TV punto MX presentó.